¡Señoras y señores, no hay tiempo para más! Terminó el partido Benigoy, Defensa y Justicia milagrosamente se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino en el último minuto Miralles le dio el empate al equipo del Negro Agüero Señoras y señores, Defensa se queda en la primera vez nacional Creo que Defensa ha ido construyendo su historia en los últimos años y bueno, aquel gol del 2006 creo que también tiene que ver con este presente así que, bueno, es importante La ida había sido 1-1 y fue un resultado había sido un buen resultado porque esa cancha de Morón era complicada y bueno, nosotros ahí de local estábamos bien después del primer gol, sí, yo la verdad que pensé que ya estaba iniquidado pero bueno, después nos empataron y después nos dieron vuelta el partido y después aumentaron la diferencia y bueno, hasta pudo hacer una goleada para ellos porque hubo un montón de situaciones de contraataque que no la pudieron definir o no la supieron definir y bueno, nos fue dando vida a nosotros bueno, hasta llegar al descuento Beligoy dice que si no se bajan los hinchas de Morón no va más esto Beligoy que era el árbitro ve que en la tribuna de Morón del lado de adentro los hinchas colgados, entonces él para el partido en ese lapso que fue muy cortito, que duró muy poco Beligoy adivisiona unos minutos más esa pelota previa a la falta la mete el negro Arancibia me parece que fue detrás de mitad de cancha y va ahí cerquita del área grande la rechaza un defensor de Morón pica la pelota, le queda el tanque Ferrer él la mueve un poquito para su izquierda y viene el defensor y se lo lleva puesto ni bien pasó la falta a mí se me pasó por la cabeza pegarle el palo al arquero porque por arriba era muy difícil estaba muy cerquita del arco y bueno, o sea, yo nunca fui un especialista en tiro libre y bueno, estaba el Chorivea que él quería, el zurdo, quería patear por afuera el que había agarrado la pelota, bueno, era el lobo que quería patear por arriba y bueno, tuvimos como 5 o 10 minutos discutiendo se sumó el Toto Hernando que vino, se acercó a donde estábamos nosotros que éramos los 3 o 4 que estábamos ahí hablando y nos preguntó dónde íbamos a patear y bueno, ahí es donde yo le dije que le voy a pegar el palo al arquero así que como ahí ahí terminé de convencer a todos y bueno, en un momento quedé solo después el Toto se metió en la barriera empezó a empujar un poco ahí de tumulto y bueno y yo me iba dando cuenta que el arquero de Morón se iba corriendo despacito para el otro palo no esperábamos en ningún momento que, digamos, tener una falta tan cerquita del arco y era la, como dice en el relato que era, es la última, dice varias veces le va a pegar Miralles y si entra esta es la última el estadio en silencio va Miralles al arco, pibe, al arco Miralles, Miralles, Miralles ya cuando la playera salió se veía que que iba bien y que, bueno, que iba a entrar después fue un segundo de unos segundos de locura que se me pasan tres o mil cosas por la cabeza de todo lo que habíamos vivido durante el año y bueno la verdad que te ponés a mirar la imagen cuando cuando está toda la cancha festejando hay gente por todos lados sí, no me pudo agarrar nadie un par de gambetas y en la imagen se ve que no es que vengo que voy qué sé yo iba rápido eso ya eso ya un poco lo que envuelve al folclore es el fútbol pero creo que lo más importante el día del hincha que se decretó que bueno que eso lo identifica mucho a la gente defensa en mi carrera en mi carrera creo que que bueno es un un gol que bueno que va a quedar grabado ahí para siempre y bueno eso la verdad que que no tiene precio es un gol que no hay que tiene precio